Y en dos Bueno, el día de hoy tenemos una persona que ha fallecido por herida por arma blanca. La persona ha sido identificada como Francisco Rodríguez José. Ya en lo adelante, damos más información. El día de hoy procedimos al levantamiento del cuerpo y más adelante facilitaremos cualquier dato que sea de importancia para la prensa. Se dice que fue maido de una riña, maestrado, ¿cierto? Todo eso está por saberse. En el medio de la investigación, determinaremos cuál fue la causa de la muerte del señor Francisco. ¿Él le está compartiendo? Muchas gracias. Más adelante le daremos una información. Yo tengo entendido, no tengo nada claro, que el problema se originó con este negocio. ¿Qué negocio es este? No sé decirle. Primera vez que piso aquí en el frente. Y a lo que yo entiendo, hay cámaras de vigilancia, ¿verdad? Tiene la cosa que clarece y se dice. Por el momento pidamos justicia. ¿Con quién fue el problema? No, desconozco eso. ¿Cómo se llamaba él? ¿Cómo se llamaba? Nelson Rodríguez, la víctima. La víctima. Tenemos un dedo que está bajo el dominó. No, no, desconozco lo pasado en el momento. ¿Qué hacía Nelson? ¿A qué se dedicaba él? Agricultor. ¿Qué le piden entonces a las autoridades? Aclaraciones y justicia por el hecho lamentable. ¿Qué puede decirme? La información es que él tuvo una discusión con el matador. ¿Cómo se llamaba el matador? Reinaldo. Reinaldo, ¿por qué la discusión? No se sabe por qué fue. ¿Entonces fue dentro aquí? No. Fue en el parquecito, dije, la discusión. ¿Ellos habían tenido problemas antes, ellos dos? Que yo sepa, no. ¿Y entonces luego que lo hirió, qué hizo Reinaldo? No, no sé, porque yo no estaba aquí. A mí me llamaron, yo estaba acostado ya. A mí me llamó un amigo mío que lo había matado y cuñado. ¿Qué le pide usted a las autoridades como pariente de él? Imagínate. ¿Qué va uno a decir? ¿A qué se dedicaba él? ¿Qué hacía él? A comprar limones, naranjas, aguacate, vainas así, para revender aquí. Bueno, ¿el nombre suyo es? Abraham. ¿Dónde vivía él? Madeja. Doctor, ¿qué tenemos aquí en el techo? Una herida por arma blanca. La información que usted tiene. ¿Cómo? No, hasta el momento no tenemos ninguno. Aparte de esa otra herida que presenta el cuerpo. No, solo. ¿Qué procede? Hasta ahora. ¿Qué procede lo adelante, doctor? Nada, lo vamos a llevar a la morgue ya para los primeros correspondientes. ¿Tu nombre, doctor? Jesús Reyes.